Acabo de compartirles esta receta y muchos de ustedes me pidieron hacerla en español y aquí está. Gelatina de mazapán. ¡Cheers! Voy a empezar por añadir al vaso de la licuadora dos latas de leche evaporada, una lata de leche condensada y una lata de media crema. Ocho mazapanes. Ya que está todo añadido, licuamos. Después en un vaso de agua hervida voy a disolver cuatro paquetitos de gelatina sin sabor. Se lo añadimos a la licuadora y licuamos de nuevo. Ahora voy a engrasar mi molde y con una toalla quitamos el exceso de aceite. Agregamos la mezcla y la colamos al mismo tiempo. La cubrimos con plástico y la llevamos al refrigerador por seis horas o durante toda la noche. Es el día siguiente y ahora vamos a voltear. Miren qué deliciosa se ve. Le voy a poner mazapán molido encima. Me corto un pedacito. Está cremosita y muy rica. Y ahora sí viene lo bueno. ¡Cheers! Y ahí está. Una deliciosa gelatina de mazapán. ¡Gracias! ¡Gracias!